Una obediente princesa acepta casarse con un apuesto príncipe por el bien de los reinos Pero cuando todo comienza a pintarse de un color extraño y hasta un dragón tendremos en el medio La jovencita deberá confiar en su ingenio y voluntad para sobrevivir Pónganse cómodos amigos míos que este es el resumen de Damsel Esta historia nos lleva siglos atrás con los inicios del reino de Aurea El rey cuando recién llegaba al lugar para posicionarse No contó que estas tierras ya eran habitadas por alguien más Un dragón enorme le está la bienvenida Y no duda un solo segundo en eliminar a quien esté en su camino Ahora regresamos al presente Aquí conocemos a Elodie Ella es una chica que para su joven edad mira como hace la leña solita Es más que fuerte es Pero está que apure el paso porque el invierno se acerca y necesita llevar las cosas ya ¿Qué Millie? ¿Game of Thrones? Ah, eso sí Su pueblo recibe una extraña visita y quiere saber más del chisme Enseguida conocemos a Lord Bavor Él es el rey del pueblo y rápidamente Elodie se entera de la razón de esta visita Al parecer ha llegado una mensajera de la realeza Y están buscando a Elodie para que sea la nueva princesa de Aurea Listo, no se diga más, hay que responder al llamado Para serte sincero, en el viaje Elodie medio que andaba indecisa de todo este movimiento Pero su madrastra indicándole que es lo mejor para el reino Y que no tiene nada que temer Llegan hasta Aurea y ¡Walá! Elodie queda encantada con toda la riqueza y lujos que tiene esta familia A medida que pasan las horas y todo va quedando listo para conocer a su próximo esposo Elodie casualmente ve a una jovencita desde el balcón de otra torre Pero como no hay mucha tela por hilar, decide ignorarlo En la noche también la princesa puede ver como a lo lejos en las montañas Se enciende una especie de luz Pero como te digo, hasta ahora nada genera gran sospecha A la mañana siguiente, Elodie por fin conoce a la realeza Aquí está el príncipe Henry y la reina Isabel Ellos se tratan muy amables y tratan bien a la familia Eso sí, deciden darle un momento a solas a los jóvenes para que se conozcan Y pues estos dos lo aprovechan muy bien Por su parte, Elodie cuenta un poco de lo que le gustaría hacer a futuro Conocer el mundo Y mientras que el príncipe le seguía en la idea ya que sería muy bonito hacer ese viaje juntos Elodie pregunta por las luces de la noche ¿Qué respondió Henry? Pues que es una pequeña ceremonia que hay en su familia Y solo eran ellos con sus antorchas Ah bueno, que chill decimos todos Así de rápido se casan aquí La reina ya tenía todo listo para la boda Y cuando la madrastra de Elodie quiso socializar con la otra madre Total, ya iban a ser familia Esta atorrante la manda a volar Le da a entender que esta boda es netamente por conveniencia de ambas partes Así que debería bajarse de su nube Espera Millie, ¿también una reina mala como en Game of Thrones? Obviamente por este cruce La madrastra no se quedaría con los brazos cruzados Y le cuenta todo a Elodie Hija mía, yo creo que es mejor cancelar esta boda Ya que esta gente no es buena A eso súmale y que no te conté Horas antes su padre salió con una cara de baboso de una reunión con la reina Así que ya, ponte las pilas que esto anda rarazo ¿Peligro? ¿Qué es eso? Dice Elodie Ella continúa con su misión de ser esposa del príncipe Y a pesar de muchas cosas Contrae matrimonio con Henry Bueno, todo salió bien Su papá, su madrastra y su hermana Floria la despiden Nuestra amiga se va a su luna de miel a meterse a su cuacuacuacuá Pero en el camino el príncipe le indica que harán una parada Por la tradición de su familia en la montaña Quiere que vayan juntos a una ceremonia Llegamos al supuesto homenaje familiar A perro que toda la familia ya estaba esperando Es más, con máscaras raras Y sí, todo empieza a pintarse turbio La reina le da la bienvenida a Elodie Y le indica que sus ancestros cuando llegaron al lugar Se toparon con criaturas enormes Y por eso, en forma de tributo Tienen que pagar a veces con sangre de la realeza Pero tranquila Elodie Eso ya quedó en el pasado y solo es tradición No te preocupes, te hago un tajo aquí Le corto la mano a mi hijo también Y pues mira, oficialmente eres parte de nosotros No mames, casi me cago del susto Sí, eso dijimos todos Pero cuando se la llevaban para bajar de la montaña Este maldito perro lanza a Elodie a un pozo Y la entrega al dragón como tributo Desgraciado Elodie sobrevive después de tremendo tortazo de milagro Ella se gana hasta con pajaritos quemados y toda la vaina Pero esto es obra de una sola criatura El dragón hace acto de presencia Y se la quiere tragar No se diga más Patitas pa' que te quiero Elodie se quema, se chanca, se atora en una cueva Casi se cae en un abismo pero se salvó con un cuchillo Hermano ni John Wick Hasta que finalmente llega a una zona Donde encuentra como especie de suris fosforescentes Y después de usarlos como luz La dragona aparece una vez más Y casito se la traga Por escapar de la criatura Elodie termina en una especie de cueva Pero ojo Porque aquí se lleva una no tan grata sorpresa En este mismo lugar Decenas de princesas también llegaron Y no tuvieron de otra que despedirse Dejando sus nombres apuntados en roca Una de las princesas también dejó un mapa de las cuevas Y aunque a medida que pasaban las horas Elodie también tenía alucinaciones con ellas Se despierta E encuentra que los bichitos de luz la han curado Así que vámonos Como sea me largo de esta cueva Gracias al mapa Elodie encuentra la salida La vaina es que tenía que escalar toda una pared de cristales Pero justo cuando la dragona llega y la corrala Nuestra amiga puede llegar a la cima Y por fin Podrá salir del... Ah no Hola huevas es Este fue un mapa equivocado La que dibujó este también se murió Y siendo atacada una vez más por la criatura Elodie se salva de milagro Porque parece que en la cueva Han llegado nuevos turistas Lord Bafford se sintió mal Y por fin ha llegado por su hija Este ha traído a toda su gente Para llevarse a su niña Pero por más que todos gritan El nombre de Elodie La princesa no quiere dar respuesta alguna Porque sabe que si lo hace El dragón la encontrará rapidito Eso sí La cosa esta acaba con toda la gente del rey en segundos Así que justo cuando captura al rey La dragona pide que llame a su hija Para que lo vea morir Huevos dice el rey No la llamaré Entonces por retar al animal Esta le atraviesa su garra Pero lo deja moribundo Ya que escucha otro sonido en la cueva Sí amigos Elodie presenció la muerte de su padre de cerca Pero aunque no lo creas Ella no le guarda rencor Entiende la posición de su padre Y acepta su última voluntad De que use su cuerda Para que escape Oh lo borgo Por poco Elodie no la cuenta Así que llevándose un caballo Y sí También de paso Haciendo la de Mario con Yoshi La jovencita puede salvar Por un momento su vida La dragón está emputadísima Esta se ha hecho sentir Y quien se ha dado cuenta De todo el show Es la reina Así que entendiendo Que no se ha cumplido el pago Esta va directo A la hermana de Elodie Yeren a la madrastra Y ahora entregará Un nuevo tributo Es más No demora nada Y al toque la lanza Lady Bayford a duras penas Encuentra a Elodie en la montaña Y le cuenta lo que pasó Herida y todo Quiere ir por ella Pero no Elodie dice No madrastra Ahora yo soy la vergas Así que déjame que yo misma soy Sí amigos míos Preparándose con todo Armando una trampa distractora Y hasta cortándose el pelo De la nada Elodie se convirtió En China La princesa guerrera La chica primero tuvo que distraer Bien a la dragona Con su trampa Y también encontró A su hermana La vaina aquí Es que la criatura Regresa rápido Así que súbeme el volumen Que por fin tenemos El definitivo Parao sin polo Elodie finalmente Pudo vencer al dragón Haciendo que se queme sola Con una roca Que parecía Tener rebote Hay una cosa Que no te dije A medida que avanzaba Elodie y su plan Se ganó con una parte Verdadera de la historia ¿Recuerdas que al inicio Te dije que el dragón Mató a los ancestros De la reina De la puta nada? Pues aquella vez No fue día gratis Los hombres Llegaron primero al lugar Y asesinaron A las crías De la dragón Es por eso Que a partir de ahí Se hizo ese pacto De que siempre deben Entregar como tributo A gente De la realeza La dragona Quedó gravemente herida Y por fin Haciéndole entender Que Elodie No es de la familia Sino que los malditos De arriba Están matando a princesas Como cambiar de calzón La princesa Decide curar al animal Con los suris azules Y ahora si Parece que alguien Tiene cosas que explicar A chucha con chudaza La vieja Como les faltaba Un sacrificio Henry ya se encontraba En otro matrimonio Pero como toda Una mami de mamis Llega Elodie Y encara A la realeza Frente a todos Nuestra amiga Le da el chance A la nueva novia Y a los que no apoyan Nada de esto A que puedan huir La reina responde Ta huevón tu ¿Quién chucha te crees Para que vengas A dar órdenes En mi tradición? A lo que Elodie Dando la señal Y poniéndose En modo saiyajin Trae a su nuevo dragón Y elimina A los reyes De Aurea Ya mil En serio Ya basta Ya entendimos Que eres fan De Game of Thrones Y bueno Ahora tenemos El desenlace De esta historia Elodie y su familia Se encuentran bien Ellas tendrán que gobernar Junta a su pueblo Además de eso Elodie ahora tiene El título de Madre de dragones La que no arde Rompedora de cadenas Y reina de los andes Ah no es cierto Pero lo que si tiene Es un dragón Y juntas Regresan a casa Y hemos llegado A la parte final Del video Amigos Muchas gracias Por llegar hasta aquí Dinos Que te pareció la película Te gustó Onel Comenta lo que siempre Te estamos leyendo Y pues ahora si Sin nada más que decir Yo soy Elsin Urbina Y me despido Nos vemos En una próxima ocasión Que te pareció la película Que te pareció la película